Marta Alicia Marta Alicia Marta Alicia Marta Alicia Marta Alicia Marta Alicia Niña bonita Tú me has robado el corazón Diosito lindo Y so precioso De todas las lindas mujeres Marta Alicia Te quiero tanto Tuyo será mi corazón Eres mi reina, eres mi diosa y solo a ti te amaré Dichoso es el que querrá, el que tendrá Tu corazón, se llevará todo tu amor Y ya sufriendo sin tu amor Y ya sufriendo sin tu amor Y ya sufriendo sin tu amor